Bueno Emilio, una nueva edición de este concurso infantil de dibujo y pintura de la Cámara de Comercio y ya es la sexta, aquí lo iba a decir, ¿no? Pues sí, cuando empezamos fue una cosa como de... para dar un poco de atractivo a los niños y un poquitín a animar la plaza mayor y ya estamos en el sexto año. Y la verdad es que, bueno, como vemos la respuesta sigue siendo magnífica. Sí, sí, el primer año fue cuando menos, pero normalmente ahora ya andamos en todas las ediciones entre 95 y 100 niños, entre 4 y 15 años. Bueno, el primer año, llamémosle, que es el año de prueba y ahí es, y nunca mejor dicho lo de prueba, no sabes cómo va a salir, pero los siguientes pues siempre son para mejorar. Sí, se conoce que luego se ha ido corriendo de que todos los niños les damos algún pequeño regalo, alguna pequeña atención y entonces lo han disfrutado y se corre la voz en los colegios y esto ha hecho que la forma de inscripción se vaya aumentando. Eso es de los pocos concursos donde todo el mundo tiene premio y eso es un aliciente. Sí, sí, todos los niños, tenemos la norma de que todos los niños tengan una atención, o sea, hoy mismo pues a todos los que se inscriben les damos unos chuches, habrá chocolate y polcas y luego el día 21 ever, contra la entrega de premios, pues todos los niños llevarán una bolsa con unos pequeños obsequios. Y ya casi Emilio, que pensando en el siguiente, ¿no? Bueno, de momento vamos a ir a dejarlo así, Alberto, ya veremos. El año es muy largo, aunque ya es muy corto para de cierta edad, pero vamos, pensamos que los que vengan detrás que sigan con este porque es una ilusión ver a los niños, es una de las cosas que organizamos que más satisfacción nos produce, ver a los niños disfrutando, pintando con sus padres, con sus abuelos, como verás, todavía no ha sido la hora y mira cómo están los soportales. Bueno, Emilio, muchas gracias por atendernos y que salga todo muy bien. Y a vosotros y aquí al jurado, a José María y a todos los miembros de la Cámara que están apoyando porque esto lleva un trabajo, como sabes, que nada de las cosas nunca se hacen solas. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, José María, a ti como presidente, miembro de la Asociación Cultural de Tudlia Saco y pintor, te toca a ti el trabajo un poquito de jurado, ¿no? Me toca, sí. Soy el presidente del jurado de aquí también, así que ya llevo seis años con este, desde que empezaron pues me invitaron y yo encantado de colaborar para estas cosas que es lo mío. ¿Qué tal la calidad en los años anteriores? Pues muy bien, muy bien. Hay chiquitos que oyes que tienen salida. ¿De alguna manera? Sí, 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 sí. Hay algunos chiquillos que los ves y dices, bueno, claro, ten en cuenta que son de cuatro a seis, siete años, luego ya los de quince, oye, esos ya tienen ya un poco ya más de trabajo, digamos, de oficio, pero bien, muy bien. Pero bueno, en línea generales los ves muy bien. En línea generales muy bien. Lo que hace falta es fomentarlo, que es lo que está haciendo la Cámara de Comercio y está estupendamente. El año pasado tuvimos 97, me parece, estamos este año a ver si batimos la marca, pero estupendamente, ya te digo. Además por los chiquillos se ven muy animados porque les das un chuche, les da esta, luego vienen los trofeos que se dan. Este año además se van a entregar a la Cámara de Comercio y estupendamente. La verdad es que, bueno, pues es un aliciente, ¿no? Y una forma también de pasar una tarde de forma diferente. Ah, no, desde luego, desde luego. Es una cosa, te diviertes con los chiquillos, unos te vienen o tal, unos te gastas una broma y lo pasas fenomenal. Te pasas tres horas aquí, estupendamente. Bueno, pues José María, muchas gracias por atendernos y esperemos que tengas mucho trabajo. A vosotros. A la hora de decidir. Ojalá, ojalá. A vosotros. Miguel, buena iniciativa la que se tuvo en su momento con el empiece, el comienzo de este concurso y además que se ha fraguado con los años. Pues sí, la verdad que, oye, todo lo que sea fomentar las artes, la cultura y sobre todo que los niños estén interrelacionados, que no usen tantas maquinitas de estas modernas y que hagan manualidades, que jueguen, que estén las familias disfrutando de Torrelavega. La verdad es que, bueno, pues como te decía, buena iniciativa y además una buena respuesta la que Torrelavega tiene con este concurso. Pues sí, la verdad que ya se ha sentado, es la sexta edición y ha ido cogiendo pozo y bueno, a mí la verdad que me encanta pues verles, verles entretenidos, verles a las familias, ver Torrelavega con público, con gente y que está viva, ¿no? Que como digo, que tenemos presente y yo creo que mucho futuro. Además devuelve un poquito de vida a esa plaza mayor que siempre tuvo y que por desgracia pues en los últimos años ha ido perdiendo, ¿no? Yo quiero creer que entre el esfuerzo de todos, los medios de comunicación, con vosotros apoyándonos, todas estas iniciativas van a conseguir de alguna manera revertir esos años atrás y yo creo que vamos a tener un 2015 positivo. Pues muchas gracias Miguel por atender a vosotros. Hola, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Aitana. Aitana, ¿y cuántos años tienes? Ocho. Ocho, ¿y cuántas veces has participado? ¿Es tu primera vez? No, es mi segunda. ¿Segunda vez? Sí. ¿Te gusta pintar? Mucho. ¿Y qué tal te parece este concurso? Muy chuli. ¿Te gusta? ¿Y qué nos estás pintando? A ver, cuenta, bueno, ¿de momento o dibujando? Cuéntanos. Pues una hada y un príncipe de las hadas. Una hada y un príncipe de las hadas, inspirado en Torralavega además. ¿Sí? Pues nada, que tengas mucha suerte de cara al concurso, ¿vale? Vale. Gracias. Ni nada. A ver, por aquí tenemos a más participantes. ¿Tú cómo te llamas? Javi. Javi, ¿tú cuántos años tienes? Nueve. ¿Y te gusta pintar? Sí. ¿Y cuántas veces has participado en este concurso? Eh, muchas. ¿Muchas? ¿Casi todas? Eh, creo que sí. ¿Y qué vas a pintarnos hoy? ¿Qué vas a dibujar? Eh, la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. ¿Y tú cómo te llamas? Tú que estás ahí en pleno trabajo. Iván. Iván. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. Nueve. ¿Y te gusta pintar a ti? Sí. ¿Y qué nos vas a pintar? La Plaza Mayor, por lo que veo. Sí. Ahora, que tengas mucha suerte, ¿vale? Vale. Hola, ¿tú cómo te llamas? Jorge. Jorge. ¿Cuántos años tienes tú, Jorge? Siete años. Siete. ¿Y qué nos estás pintando? Una casa, un sol a fecha. Una casa, un sol y la rubia. Un poquito de todo, ¿no? Sí. ¿Te gusta pintar? Sí. Y recortar. ¿Y recortar también? Sí. ¿Y tú cómo te llamas, pequeñito? Sí. Iván. ¿Y cuántos años tienes tú? Tres años. ¿Tres? Tan solo, muy poquitos, ¿eh? ¿Te gusta pintar a ti? Sí. ¿Y qué nos vas a pintar? No. ¿Estás pintando un árbol? Sí. Pues qué bien. Y tenemos por aquí también a la mamá, a ver la mamá que nos cuenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí se está bien, ¿no? Un sábado por la tarde, los niños pintando. Sí. ¿Qué te parece a ti este concurso? Pues es el tercer año que viene, con su hermana, el mayo, que vendrá luego la hermana. Sí. O sea, que sos una familia que pinta unida, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias por atendernos. Vale, igualmente. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿y tú qué estás pintando? Pues una niña con una fuente al lado. ¿Te gusta pintar fuentes? ¿Te gusta el agua? Sí, mucho. Bonito para pintar, ¿verdad? Sí. ¿Y este concurso de dibujo te gusta también? Sí. ¿Has participado más veces? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y de momento qué te está apareciendo? Pues bien, me está gustando. Pues nada, que tengas mucha suerte de cara a los premios, ¿vale? Vale, gracias. A ver, hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Irene. Irene. ¿Cuántos años tienes tú? Cinco. Cinco, muy pequeñita, ¿eh? ¿Y te gusta este concurso de pintura? Sí. ¿Y qué nos estás pintando? Un poco de la calle, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues nada, que tengas mucha suerte para que te den después un premio, ¿vale? Vale. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Cifra, yo creo que superada con respecto al año pasado, ¿no? Sí, hemos superado este año. Estamos muy contentos, están muy animados y no hay nada más que ver el ambiente que hay de niños. La verdad es que, bueno, y además el día acompaña. Y luego tenemos un tiempo fabuloso. ¿Quién le iba a decir que a últimos de noviembre iba a hacer este tiempo? Pues no, estamos en tiempo de verano. Un tiempo loco, ¿no? Un tiempo loco, pero bueno, a nosotros nos ha venido muy bien y estos niños se lo están pasando bomba. ¿Quién nos iba a decir el primer año que iba a tener este concurso tanta aceptación? Pues sí, sí, es verdad. Empiezas así y tienes miedo de los años que eso y ahí vamos tirando. Eso es bueno, ¿no? Cada año superándose. Pues sí, eso es bueno, que vayamos superando porque la gente se fía en lo que hacemos y yo creo que es importante que disfruten los niños. Eso es lo importante, sobre todo, que disfruten los niños y que se lo pasen bien dibujando. Y al mismo paso también los padres. Los padres que también... ¿Y vosotros también disfrutáis de alguna manera? Nosotros mucho, mucho, porque con los niños es ya todo, es una vida. Pues nada, muchísimas gracias María José por atenderlo. Vale, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.